En Estados Unidos, el American Dream que nos venden, pues cada vez más se pone en tela de juicio. ¿Por qué? Pues vean ustedes mismos las escenas espantosas que nos llegan de algunas ciudades de este país. Esto es Estados Unidos, en esto se ha convertido Estados Unidos y quienes viven en Estados Unidos no nos dejarán mentir. Yo mismo cuando he visitado, no sé, San Diego, Los Ángeles, cerquita del centro financiero, ahí por la séptima, Filadelfia, San Francisco, vemos imágenes horripilantes que dice uno, ¿Por qué estos políticos, en lugar de ayudar a su propia gente, por qué en lugar de hacer políticas públicas que le den protección a los estudiantes universitarios, que les dé protección a los trabajadores, que regularice a los migrantes, que son los que hacen de Estados Unidos una gran potencia económica, que permita tener acceso a la seguridad social? ¿Por qué los siguen invirtiendo en guerras, teniendo estos escenarios tan tristes como los que estamos viendo? ¿Sí me explico? Pero ellos, por el contrario, siguen aferrados en controlar el mundo y, bueno, no va a ser raro que cada vez más veamos noticias de este tipo, como al que a continuación vamos a escuchar, en lugar de centrarse en mejorar de adentro hacia afuera y no de estar controlando todo de afuera hacia adentro a través de la guerra. Este tipo de noticias que a continuación les voy a presentar serán muy comunes mientras no cambie esta mentalidad del gobierno de Estados Unidos. Pues imagínense, mis queridos alumnos digitales, en lugar de estar pendiente de eso, que beneficia principalmente a los grandes líderes, a los grandes líderes económicos, deberían estar pendientes de esto que aparece en la pantalla, porque esto es el pleno Estados Unidos, esto es Estados Unidos en pleno siglo XXI. Van por ahí escarmentando al mundo, diciéndole al mundo que se conviertan en una democracia y cuando uno visita Estados Unidos está de no creerse la cantidad de personas en situación de calle, de personas en pobreza extrema, expuestas a cualquier cantidad de peligros, pero el gobierno está, pues bueno, insistente, insistente en controlar el mundo. Es decir, no pueden mejorar las condiciones de la gente ahí, al interior, pero están pensando en arreglar el mundo. Bueno, entonces, recapitulando, esta decisión de la OPEP Plus podría provocar un repunta en los precios del petróleo hasta los 100 dólares por barril, y esto pues encarecería o mantendría elevados los precios de las gasolinas, y esto por supuesto que complica una victoria demócrata en las elecciones intermedias el primer martes de noviembre. De tal suerte que buena parte de esta pugna, de esta riña, de estas amenazas de que ahora someterían a los árabes, por no, por dicen, por haberse alineado con Rusia, cuando en realidad ese es el pretexto para poderles caer con todo, pues mantienen la esperanza de que la gente ahí en Estados Unidos, esa gente para la que de pronto no gobiernan, digan, oh sí, están bajando los precios de la gasolina. ¡Gracias!